La investigación se inició en mayo del pasado año tras el acceso ilegal a Ceuta de un gran número de migrantes que pretendían llegar a la península para posteriormente asentarse en otros países europeos, principalmente en territorio francés y belga. Durante las indagaciones los agentes pudieron confirmar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada y cuyos miembros tenían un claro reparto de tareas y funciones que estaba trasladando a migrantes marroquíes desde Ceuta a las costas de Cádiz, muchos de ellos menores de edad. Desde el primer nivel de la organización se dirigían y coordinaban los ayectos, mientras que los integrantes del segundo nivel se ocupaban de la captación y aprovisionamiento de material logístico, encargándose los del tercer nivel de realizar tareas de apoyo, vigilancia y materializar el traslado de los mirantes. Los investigadores pudieron averiguar que el grupo criminal operaba desde una antigua columna militar en la zona Ceutí de Benzú, donde utilizaban antiguas cuevas y túneles abandonados que tenían salida directa al mar. La organización, que aprovechaba los ayectos para introducir estupefacientes, reportaban unos beneficios superior a los 500.000 euros, cobrando por cada viaje 3.000 euros si era en patera y 6.000 euros si era individual en motoacuática. La operación ha finalizado con la detención de 11 personas por pertenencia a organización criminal contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública, tras pasar a disposición judicial 10 de los arrestados que han sido condenados a prisión. Se han realizado dos entradas en registro, incautándose un motor de embarcación, dos dispositivos GPS, 170 gramos de hachís, dos básculas de precisión y material para su corte y distribución, dos transmisores de largo alcance, siete teléfonos móviles y diversa documentación pendiente de analizar por los investigadores. Gracias por ver el video.